La recomendación de la semana Hola lectores, esta semana para mi recomendación les traigo el libro Muerte en el bosque de la escritora Amparo Dávila, pero antes conozcamos un poco más sobre el autor. Amparo Dávila nació en Pinos, un pueblo minero de Zacatecas, en 1928. Fue una niña rebelde y valiente que pasaba horas aislada en el campo con tan solo 5 años. Estudió en el Colegio de Religiosas en San Luis Potosí. En 1950 publicó Salmos bajo la luna, al que siguieron Meditaciones a la orilla del sueño y Perfil de Soledades. Se trasladó a la Ciudad de México para cursar estudios universitarios. Allí se convirtió en la secretaria de Alfonso Reyes. Se casó con el pintor Pedro Coronel, con el que tuvo dos hijas. En 1959 apareció su libro de cuentos Tiempo Destrozado, y en 1964 Música Concreta. En 1966 obtuvo una beca del Centro Mexicano de Escritores. Su siguiente obra, Árboles Petrificados, fue fruto de esa experiencia. Y en 1977 le valió el premio Javier Villaurrutia. Perteneciente a lo que algunos han llamado generación de medio siglo, Dávila es una de las pocas cuentistas mexicanas cuya literatura parece rebasar la realidad sin entregarse a la fantasía. Motivo por el que resultaría impreciso categorizar su obra como literatura fantástica, que impresionó al mismo Cortázar, con el que le unió una gran amistad. En septiembre del 2013 fue homenajeada por el noveno encuentro de escritores, Literatura en el Bravo. En 2020 fue designada ganadora del tercer premio Jorge Ibargüengoitia de Literatura, que otorga la Universidad de Guanajuato, por su trayectoria destacada dentro del género del cuento. Falleció el 18 de abril de 2020 en su natal Zacatecas. Y como les comenté, el libro que les voy a recomendar se llama Muerte en el Bosque. Este ha sido mi primer acercamiento al trabajo de la escritora mexicana Amparo Dávila, y sin duda quedé cautivado con esta forma de escribir, de manejar los temas de la locura, el peligro, la muerte, y esta idea de que el tiempo es el enemigo indestructible e inamovible que no puede ser cambiado. Muerte en el Bosque fue publicado en 1985 por el Fondo de Cultura, y en él se presentan 13 cuentos en donde los protagonistas son víctimas de amenazas tangibles o indescifrables. Pasos, respiraciones, un espejo insondable, gatos misteriosos, visitas inesperadas, etc. Terror y fenómenos sobrenaturales encontrarás en estos cuentos que te mantendrán atento a cada palabra y párrafo que tú leas. Ambientados en un entorno doméstico, en espacios cerrados, lúgubres, en una especie de mundo asfixiante donde el horror se mezcla en la mente de sus protagonistas con sus miedos y sus locuras. Sin duda está presente el estilo único de Amparo Dávila, cuentos donde las mujeres son condenadas a la frustración, la fatalidad y sobre todo en sus relaciones personales, matrimonios estancados en la rutina, noviazgos que no llegan al altar, traiciones entre familiares o hijas prisioneras del hogar. Entre mis favoritos destacan dos, uno es el fragmento de un diario donde el protagonista pasa la mayor parte de su tiempo sentado en la escalera, lugar que ha elegido para ir a sufrir, donde diariamente ve subir y bajar a sus vecinos, quienes lo miran de manera extraña, con continuos aparentes ataques de esquizofrenia que culminan en una fatalidad. Y sin duda creo que el preferido y el que mucha gente conoce es el del huésped, donde un día llega a vivir a casa de un matrimonio, un amigo, a invitación del padre de la familia. Y este ser del cual nunca lograremos saber cómo es físicamente y que sin duda es uno de los motivos que más atraen del cuento, pues uno a través de la imaginación puede crear a este personaje que continuamente atormenta a los demás habitantes de la casa y que solamente deambula por las noches con intenciones igualmente misteriosas. Sin duda es un libro altamente recomendado, si es la primera vez que vas a leer Amparo Dávila, te recomiendo este título, que sin lugar a dudas saciará tu hambre de lectura. Muerte en el bosque de Amparo Dávila del editorial Fondo de Cultura Económica.